¿Este año cómo empezaron en 2016? Con mucho trabajo, pero como siempre, con toda la intención de trabajar junto a la gente, realmente de poder ver si le podemos solucionar los problemas. Tenemos el asesoramiento de Sonia Chotro a nivel legal, que es lo máximo. Ella es mucho más que modesta, es una mujer que no acepta halagos, pero que los merece todos porque desde la estimulación temprana que lo crea ella en salto hasta haber pasado por la dirección de la 501 y haber estudiado abogacía por la discapacidad y todo lo que ella sabe de discapacidad está... Pero aparte es tan increíblemente generosa, que ha acompañado, sé que ha acompañado gente al Juzgado de Paz con testigos o al Colegio de Abogados para conseguirles un abogado para litigar sin gastos. Acompaña mucho a la gente y hace las notas para las obras sociales y es lo que quiero que sepan, que es en forma gratuita. Ella no ejerce como abogada, pero es la mejor asesora que podemos tener. ¿Y el consejo que no tiene recursos tampoco? Bueno, pero es como que estamos acostumbrados. No tenemos... Mal acostumbrados. Lo único que necesitamos es una computadora y una impresora porque la nuestra ya realmente... La impresora dejó de funcionar y eso hace que nos complique porque tenemos que mandar las notas por mail a la gente que tiene mail o decirles que consigan un pendrive para grabárselas porque no tenemos cómo imprimirles las notas. Y la computadora realmente es una que desechaba el taller protegido así que es de aquellas muy viejas que tiene muy poca memoria. Apelamos a quienes... Bueno, alguna empresa, algún comercio que por ahí no la use y que, bueno, esté en buen estado. Sí, sería tan agradecida, tan agradecida porque nos arreglamos con muy poquito, con lo que nos dio la municipalidad de la gestión anterior para que podamos trabajar un escritorito, unas sillas y una línea telefónica. ¿Funciona? Sí, la línea telefónica funciona. Lo que le vamos a pedir a las autoridades es que revean el caso de nuestro celular porque era el que teníamos para hacer los llamados y recibir solo llamados. No era uno que tuviese internet ni nada, era un básico, básico, esos de las pantallitas. Pero la gente cuando en la semana te necesita hacer una consulta no tiene dónde llamarnos porque en la oficina solo estamos martes y jueves. Así que pedimos también a las autoridades si nos pueden dar de nuevo la línea telefónica. Música Música Gracias por ver el video.